Castilla y León obtiene la puntuación más alta en la historia del índice DEC, un estudio que mide el desarrollo de los servicios sociales en las diferentes comunidades autónomas. Aumenta en ocho décimas el resultado del mismo informe hace dos años y se sitúa en segunda posición dentro del conjunto nacional con 7,5 puntos. Tan solo País Vasco nos supera con 25 centésimas y por primera vez nos colocamos por encima de comunidades con régimen foral como Navarra. Creo que es importante destacar que Castilla y León es la comunidad autónoma española de régimen común que obtiene la mejor puntuación y la mejor calificación en el desarrollo de los servicios sociales en España y muy por delante de las pluriprovinciales porque la siguiente pluriprovincial es Castilla y La Mancha con 5,40 puntos, más de dos puntos menos. El informe DEC apunta que los servicios sociales de nuestra comunidad son equilibrados tanto en derechos y decisión política como en relevancia económica y cobertura. Castilla y León ofrece uno de los mejores ratios de España en cobertura y gasto gracias, entre otras cosas, a la integración de la atención a la dependencia en los servicios sociales. En materia de dependencia también destacan que Castilla y León se puede considerar que técnicamente no existe limbo de dependencia, que no existe lista de espera. Este dato en el 2015 era de un 14,3%, teníamos el reto de incorporar el grado 1, hemos sido la única comunidad autónoma en conseguirlo y que la lista de espera o el limbo de dependencia que ellos llaman sean del 1,4%. Después de los buenos resultados, el objetivo es seguir mejorando. El informe DEC recomienda un mayor desarrollo de teleasistencia, un tema que, según Alicia García, ya está siendo objeto de análisis para lograr que aumente su cobertura en los próximos años.